El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios se siente aquí Se alaba aquí, se alaba aquí, se alaba aquí El Espíritu de Dios se alaba aquí Si los hombres de este mundo glorifican al Señor El Espíritu de Dios se alaba aquí Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas Prepárate para que sientas el Espíritu de Dios Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva dentro de tu corazón Va bajando ya, va bajando ya Va bajando el Espíritu de Dios Si su pueblo empieza a orar, y deja al Señor obrar Va bajando el Espíritu de Dios Si su pueblo empieza a orar, y deja al Señor obrar Va bajando el Espíritu de Dios La fuerza católica Y seguimos alabando al Señor Pero con mucho gozo Se siente aquí, se siente aquí El Espíritu de Dios se siente aquí Si los hombres de este mundo glorifican al Señor El Espíritu de Dios se alaba aquí El Espíritu de Dios se alaba aquí Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva dentro de tu corazón Va bajando ya, va bajando ya Va bajando el Espíritu de Dios Si su pueblo empieza a orar, y deja al Señor obrar Va bajando el Espíritu de Dios Si su pueblo empieza a orar, y deja al Señor obrar Va bajando el Espíritu de Dios Goza de este mato Vaya pero que sabor 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 De los unidos Por fe La fuerza católica Alabando a Cristo Alabando a Cristo No ¡No! Tiene la fuerza Y la fuerza ¡No! 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 Gracias.